en las instalaciones de enatrel se llevó a cabo una feria científica educativa en la cual participaron los estudiantes del programa de bachilleres y primaria comunitaria para jóvenes y adultos del men y en atrel en los emprendimientos que tenemos en las tareas de geografía hay el movimiento de la tierra hay proyectos de viviendas sociales hay proyectos de educación proyectos de viveros plantas medicinales y ornamentales hay proyectos sociales para mejoramiento de calles y de vivienda en los emprendimientos los muchachos están presentando los del primer nivel que es bachiller segundo cuatrimestre y están presentando dos proyectos de la tarea de geografía emprendimiento de cómo salir adelante verdad con un negocio compartiendo con los trabajadores de neatrel lo que corresponde a los proyectos de vida algo innovador he hecho un recorrido por diferentes proyectos de vida y me parece estupendo creativos actualizados contextualizados y sobre todo pueden en práctica los conocimientos adquiridos por la parte de nuestros módulos autoformativos donde los estudiantes se apropiaron de los conocimientos y es algo muy importante y significativo porque la educación de secundaria joven y adultos conlleva mucho lo que es la calidad de vida nuestro gobierno quiere calidad de trabajador que no nos quedemos estancados de que sólo en la primaria porque también ellos los impulsan a que agarren carreras técnicas en el inatec para que vayan preparándose profesionalmente y la institución de neatrel ha sido lo mejor porque no evita mejor institución que le ha dado la oportunidad a sus trabajadores a mejorarse el programa incluyó exposiciones en las que los estudiantes compartieron sus experiencias y los resultados de sus proyectos a la vez agradecieron a la empresa por estas oportunidades que les brindan a sus colaboradores y así salir adelante un gran gusto de presentar mi proyecto de frescos naturales jaimaica con limón y herbabuena con limón gracias a ello que en la empresa en la 3 si nos permite que nos superemos y comencemos como dice de seguir adelante para poder tener un buen beneficio ayudar a nuestra familia el proyecto esté enfocado en abordar la problemática de la contaminación de los ecosistemas y el mal manejo de los desechos sólidos también promover iniciativas para eliminar vertederos ilegales y así poder restaurar áreas afectadas y con respecto a esta oportunidad que nos dan de poder nosotros seguir más adelante pues es una gran bendición gracias al gobierno y a la empresa que nos ha facilitado esta oportunidad de poder seguir el evento fue denominado impulsando el saber iluminando el futuro y resultó todo un éxito donde los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con los expositores generando un espacio de diálogo y reflexión sobre la educación y su rol en el desarrollo social